La selección argentina ha encontrado su lugar en el mundo, al menos por estos días. Ginebra, recostada sobre el lago Le Mans, el más grande de Europa Occidental y rodeada por los Alpes franceses, es el sitio donde el equipo de Sergio Batista jugará el amistoso el miércoles próximo ante Portugal. Un plantel que este domingo arribó en micro al centro deportivo que la UEFA posee en Lyon, a unos 25 kilómetros de Ginebra, para realizar su primer entrenamiento de cara al duelo con Cristiano Ronaldo y compañía. Nueve jugadores y el técnico se encontraron con la sorpresa de que en el pequeño estadio había 1200 fans ansiosos por ver a la Argentina y especialmente a Lionel Messi, pero el crack del Barcelona se había quedado en el hotel con una ligera sobrecarga muscular tras jugar y anotarle tres goles el sábado al Atlético de Madrid. Esos hinchas, entre los que había muchos argentinos, vieron la charla de Batista con Gabriel Milito, el trote suave de Lucas Ville y Pablo Zabaleta y el fútbol reducido que por la donna hizo el resto, Javier Mascherano, Nicolás Pareja, Cristian Chávez, Marcos Rojo, el burrito Juan Manuel Martínez y Sergio Romero. Un trabajo que el propio entrenador se encargó de explicar. La práctica de hoy fue liviana, hasta ahí no más, porque había jugadores que necesitaban el trabajo, en el caso de Mascherano, de Milito que necesitan entrenar, se hicieron un espacio reducido, pero con los jugadores que tenemos la suerte de que vengan hoy, nada más porque no los tenemos a todos. Entonces hizo, con seis jugadores se trabajó liviano y poco en la parte táctica para no perder el tiempo. Es muy difícil trabajar así a veces, los que llegan mañana podemos hacer un poco de táctico parado, como para que ellos vayan viendo y no perder el tiempo nosotros de lo que pretendemos nosotros. Pero un trabajo fuerte físicamente o tácticamente no va a ser por el cansancio de los jugadores. Cada vez que se juegan partidos amistosos con la selección argentina, la responsabilidad y el compromiso es siempre con la misma seriedad que todos los partidos, pero para mí no. Para mí es la responsabilidad, pero yo no vengo a buscar un resultado acá, es decir, ganar y ganar. Si gano estoy contento y es mejor, pero los amistosos nosotros los utilizamos para evaluar jugadores, para probar jugadores de la chance a jugadores que no tuvieron nunca y para empezar a agarrar el funcionamiento que nosotros pretendemos. Para eso nosotros utilizamos los amistosos. Por lo que vimos nosotros, un equipo duro, que juega bien, tiene muy buenos jugadores, está bien armado, un equipo que presiona. Hay que respetarlo, que fue creciendo. También está, por lo que vi yo en los videos, uno de los mejores equipos también que nos toca enfrentar. Tiene jugadores como Ronaldo, Nani, Postiga, son jugadores de una buena defensa. Son jugadores que tienen su experiencia y que juegan bien, que es lo más importante del fútbol. Jugadores técnicos y juegan bien al fútbol. Por eso hay que respetarlo mucho y tomar los pecados necesarios para el partido.